Que nosotros reconocemos lo que hay en nuestro país y usamos lo que hay en Venezuela y no hay ninguna razón de usar una materia prima que no viene de nuestro país. Especialmente en esos tiempos no hay mejor reconocimiento que usar materia prima venezolana noble y de alta calidad. Sí, mira, Jean Paul, hay algo que por lo cual te invitamos a nuestro programa Gerencia para Todos y es el hecho de que tú por muchísimos años has sido un emprendedor en nuestro país que has tenido mucho vigor en crear conceptos gastronómicos de éxito, primero como emprendedor, muy interesante eso, tener un buen rating de éxitos con calidad, gastronomía de nivel internacional con ingredientes venezolanos. Eso no es usual y lo has hecho durante varias décadas. De modo que no es una cosa accidental que lo estés haciendo en este momento, sino que es algo que es una cultura competitiva que ya tú has tenido durante décadas. ¿Por qué? Yo creo que soy 42 años en Venezuela, un país que yo escogí, que tiene viajado todas las esquinas y todos los pueblos en todas partes de Venezuela. Yo sigo viajando dos fines de semana a todo alrededor de Venezuela buscando materia prima nueva y yo creo que la respuesta de mi nuevo restaurante que tiene cinco años, que es D.O.C. Dominación de Igreja Encontrado y una respuesta a lo que necesita el país. Debemos usar lo que podemos sembrar. Yo traigo semillas de todas partes del mundo. Tengo 55 pequeños cultivadores que tienen semillas que están identificadas, no son modificadas genéticamente, son ancestrales y estamos rescatando variedades de picantes, ajís y carotas que no se consigue más en Venezuela y lo estamos sembrando. Estamos sembrando el chalot en Mérida. Estamos rescatando el agrén en el estado de Sucre, para darte unos ejemplos. Estamos usando pimienta de Guinea del estado de Sucre, al vez de pimienta blanca importada o de mala calidad. Entonces la respuesta de D.O.C. ha sido una despensa, como dice el profesor Víctor Moreno. Ahí está la despensa. No hay ninguna razón que ningún cocinero hoy día en Venezuela o chef usan materia prima importada. No hay razón de usar arroz basmático cuando tenemos arroz primor, que es un excelente arroz, por darle un ejemplo. Yo creo que la única materia prima que se debe usar en una cocina es el aceite de oliva, que estamos obligados a comprarlo afuera. Pero todo lo demás está aquí. La harina, el okul, el apio, la guanábana, el lulo, la curuba. Yo puedo hablar 20 minutos de todas las materias primas que hay y que es fabuloso que en Venezuela, de verdad, no hay estaciones. Todo el año uno puede cosechar, sembrar. Tenemos agua, sol y un país donde estamos tan fortunos de buscar productos de calidad. Y cuando uno tiene la calidad, uno compra del productor o del cultivador, se le paga el precio justo. Porque hay que tener bien claro qué es la filosofía del precio justo. El precio justo es el que produce, el que hace el queso, el que busca la miel, no es el consumidor. Necesitamos que la gente que nos hace vivir mejor, que nos trae una materia prima de alta calidad, que ellos reciben el precio justo. Y esa es nuestra filosofía en DOC y en Café Arábica. Son 30 años que Café Arábica está trabajando con 25 pequeños cafecultores pagándole. 10 veces más que el gobierno dice que se debe pagar por la calidad. Y por eso que tenemos el mejor café en Venezuela o en Sudamérica y ganamos premios en todas partes del mundo. Y es una demostración que un restaurante de alto nivel puede vivir y puede seguir creando platos con materia prima venezolana. Ahora, fíjate, aquellas personas que quizás, emprendedores inclusive del mundo gastronómico, que tienen debilidad en su oferta y debilidad competitiva en cuanto a que necesariamente están acostumbrados a usar materia prima o alimentos importados, también puede ser producto de la demanda que tienen. Es decir, el cliente, el consumidor venezolano quizás también pide eso. Es decir, bueno, yo quiero ir al restaurante y consumir tales y tales platillos y quiero comer, qué sé yo, de repente quiero comer italiano, francés o asiático y considero que deben ser ingredientes importados. No, para nada. Mira, cuando yo abrí Samui, que fue el primer restaurante italandés y el único restaurante italandés que tuvo Venezuela durante 25 años, justo donde está ubicado Dios. Yo sé, yo estaba sembrando 30 vegetales y de higurras orientales. La única cosa que teníamos que usar fue la soya. Lo demás, todo fue de nuestro país. El camarón blanco de Kumonagas, de alta calidad. El cochino de Valencia, sin hormonas, sin antibióticos, suelto, de alta calidad. Entonces, no hay ninguna razón, especialmente hoy día, con todas las dificultades que tenemos, que debemos usar un producto importado. Ahorita Dios está haciendo su vinagre de plátano. Como no hay vinagre de vino tinto, porque los precios están demasiado caros, estamos empezando el proyecto de hacer vinagre de plátano. Yo lo vi en México. Le pedí la receta a los cocineros. Pero yo lo probaste. Ya, divino. Lo probé en México y están todos los restaurantes en México usando vinagre de plátano. Entonces, aquí nos sobra plátano. Entonces, no hay razón y estamos haciendo nuestras primeras pruebas de vinagre de plátano. Ese está para darle un ejemplo nada más. Ahora, ese carácter experimental que tú has realizado durante años, décadas, vamos a explorar también eso en nuestro próximo segmento. Pero en este, quiero hacer énfasis en la evolución, sobre todo de los restaurantes que fundaste a lo largo de todas estas décadas, donde ya existía ese concepto. Háblanos de esa evolución y esa experiencia como emprendedor y como experto en gastronomía que hiciste haciendo posible ese concepto desde hace tiempo. Mira, yo empecé en la gastronomía en Venezuela con una cadena de croissants en el año 82. Y empezamos con una tienda de croissants muy pequeña en Los Palos Grandes, en el Real Andrés Bello. Y desde este momento crecimos a tener 30 franquicias de croissants. Después yo la vendí. Y después de eso hice City Rock Café, que fue dentro del drugstore, que fue un éxito total. Se recuerda el pelo caliente de un metro y la cerveza de un metro. Y City Rock fue emblemático, un sitio fabuloso, hasta que vino el metro y nos destruyó un poco toda la zona. Y de ahí me fui y abrimos Members con dos socios. Y después de cinco años en Members, que fue la época gloriosa de Venezuela, donde se traía chefs franceses casi cada mes y mercancía por avión cada día. Fue otra época de Venezuela. Y después de Members me fui a Primi, cinco años también. Y Primi perdí el alquiler del local porque el dueño me lo pidió. Y me mudé a la avenida Andrés Bello de Los Palos Grandes, donde abrimos Samui. Veinticinco años, dudo Samui, veintisiete años. Que fue el primer restaurante serio talandés en Venezuela, considerado por el New York Times como uno de los mejores de Latinoamérica. Y ya llovía, que ya fue tiempo de cambiar. Y el talandés tenía demasiados productos importados, de condimentos. Y los cocineros teníamos que pagarlo en dólares. Y decidí, vamos a hacer algo nuevo. Y estaba en mi cabeza desde siempre. Y abrimos Dominación de Yerén Contralado, Doc. Donde toda la materia prima que usamos, como les mencioné, es nacional. En el bar, cuando ustedes entran al restaurante, hay desde la finca, el tenedor, del conuca, el tenedor, o como, apio, seis o siete frutas, el níspero, tomate de árbol, tupiro, la amazona, piñas de la amazona, la nuez que se llama lluvia, que es una delicia. Entonces, nada más para darle un ejemplo de lo que estamos trabajando. Y el bar de queso tiene 46 quesos artesanales, que están todos afinados. Todos debemos afinar esos quesos para que estén maduros, justo a su punto. Y tenemos tipo camembert, tipo brie, hecho de leche de búfala, en Yara Cui, de una gran calidad. Una calidad de que los franceses piensen que este queso es francés. El prosciutto que tenemos es venezolano, curado un año, sin hueso, la cortamos fino, fino al momento en el restaurante. Y todos los italianos piensen que es italiano. Entonces, estamos demostrando que se puede y se debe. Y lo que estamos logrando es un reconocimiento a ingredientes nubles a través de todo el país. Me llegan cosas de Comuná, Amería, Santa Cruz de Mora, Maracaibo, Caribe, Comuná, Carúpano, Comunacoa. Todas las ciudades tengo un proveedor. Y muy interesante porque apoyas también a los emprendedores venezolanos y a los productores venezolanos. Es que es una especie, yo lo veo, como una especie de ecosistema que hay que retroalimentar positivamente. Si hay más productores, si hay más restaurantes como el tuyo, que compitan, ¿eh? ¿Estás dispuesto a competir, no? La competencia es por calidad. Entonces, sería espectacular. ¿Cómo es posible que el domingo haya un mercado increíble de los chinos cerca del bosque en Ferecámaras? Y si uno cuenta el domingo, cinco personas occidentales es mucho. Y están full de chinos, cada uno comprando para su casa, para su restaurante. Y yo digo, ¿cómo es posible que un mercado así en San Francisco, un mercado así en Palo Alto, un mercado en Nueva York, en París o en Estambul, estaría full de todas las culturas del mundo comprando ahí? Porque todo es del coluco, del jardín pequeño de los chinos hasta el consumidor. Pero, dígame los pescados que venden en el mercado chino, los vegetales, la variedad de vegetales, los legumbres, las anguilas frescas, vivas. Ese es un mercado que si Anthony Bourdain llega a Venezuela y le empieza a hacer orgasmo en el mercado por la calidad de la materia prima que hay. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a esta agricultura. Sí, hay que, mira, hay que hacer, tú sabes tu término que nos gusta, hay que hacer que la economía sea más orgásmica. Total. Más satisfacción, más calidad. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela.